Vamos al embajador del Perú, María López Chavarri. Encantado. Buena bienvenida. ¿Cómo estás, embajador? Muchas gracias. Un placer tenerlo por aquí. Un placer de mío. Usted es habitué de brujo internacional, pero bueno, hoy se lo pedimos prestado. Encantado. Encantado de regresar a Tucumán. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar en el tema Perú, porque hay elecciones en domingo, una elección histórica, muy importante para nuestro hermano país, es importante comentar también, embajador, lo que ha ocurrido ayer en la Organización de Estados Americanos. Me preguntaría, por supuesto, por las limitaciones que conocemos que tienen los diplomáticos, pero por lo menos su evaluación o una opinión con respecto a la visión que tiene el Perú de lo que ocurrió ayer. Bueno, Vladimir, como bien sabe, el público venezolano, Perú fue uno de los países que apoyó la iniciativa argentina para la convocatoria de la sesión extraordinaria de ayer. y teníamos la confianza de poder arribar a una declaración como la que finalmente se obtuvo en la OEA. Creo que es una declaración que llama justamente al diálogo, al diálogo con la inclusión de todos los actores, y a un diálogo positivo, a un diálogo con resultados, a un diálogo que permita justamente a Venezuela y a todos los venezolanos poder seguir andando en una senda de mejora en la crisis que actualmente afecta a nuestro querido país. Así que nosotros estuvimos ahí presentes, junto con Argentina, con Honduras y con otros países, propiciando esta reunión que finalmente permitió contar con esta declaración que comentamos. ¿Cree usted que la Carta Democrática en los términos actuales resuelve problemas? ¿Cree que debe ser remozada? ¿Cree que a veces se enfrenta con la realidad y no ayuda mucho? Bueno, la Carta Democrática justamente fue impulsada por el Perú. Por un Perú que salía de 10 años de una democracia que había sufrido muchísimo y que requeríamos un instrumento para defender a las democracias en el hemisferio. Esta Carta Democrática creo que está vigente, eventualmente podría mejorarse, y siempre es posible mejorarse, pero dentro de sus objetivos y dentro de sus alcances sigue siendo una vigencia, sigue manteniendo esa vigencia. Fíjense que a veces hay una frontera muy, y es un tema muy cotidiano para los diplomáticos, la frontera entre una resolución del economismo internacional y la intervención indebida en los asuntos internos de un país. Ese límite a veces es imperceptible o muy endeble, ¿no? Pero el principio de no intervención está muy claro para nosotros, y nosotros lo mantenemos. Lo que hay son acuerdos, son instrumentos que los países, por voluntad propia, se han adherido y que tienen que ajustarse a los términos de los mismos. Entonces hay un cumplimiento de estos acuerdos por una voluntad del Estado en sí. Así que, para nosotros sí está claro. Bueno, ustedes tienen unas elecciones el domingo, embalador, elecciones donde se disputan la presidencia el señor Kuczynski y la hija del expresidente Fujimori, Keiko Fujimori. Bueno, encuestas van, encuestas vienen, manifestaciones, como suele ocurrir en momentos de una segunda vuelta y a escasas horas de ese proceso. Pero es imposible no hablar de lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori, de ganar la señora Keiko Fujimori. ¿Se repetiría ese periodo que fue tan traumático para la vida peruana? Veríamos Fuyimorazo otra vez. Efectivamente, se acerca la hora de la verdad, como nosotros denominamos, y se acerca la hora en que los peruanos, de una manera responsable, deberán señalar cuál es el voto o por quién se inclina la nación en su conjunto. Será este domingo 5, donde elegiremos por cuarta vez consecutiva al presidente o presidenta, que nos conducirá a la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Estamos en medio, o perdón, estamos al final de un proceso, un proceso que no ha tenido, digamos, ninguna duda en cuanto a su legitimidad y ninguna duda en cuanto a la validez. Pero sí hemos tenido algunas dificultades en cuanto a la ejecución de la norma en sí, una nueva norma electoral que en Perú se dio en medio del proceso de las elecciones generales. Esto motivó algunas tachas, esto motivó algunos conflictos, inclusive entre partidos. El proceso electoral se violentó de alguna manera. Acusaciones, en fin. Anulación de candidaturas, incluso. Sí, entonces en ese proceso yo siempre he dicho que tal vez ha servido para no privilegiar los planes de gobierno, las iniciativas, y más bien privilegiar estas acusaciones, este conflicto entre partidos y entre candidatos. Y creo que el elector peruano, al igual que los electores de muchos países, se distingue en tres grandes grupos. Un elector que es muy fiel a sus principios, a sus creencias, a sus convicciones ideológicas, que vota por su candidato en sí. Un segundo, que es un elector que vota más bien como una especie de voto estratégico. A ver si es que voto por el que está primero o por el que está segundo. Quiere ser un elector ganador, porque tiene mejores simpatías. Y eventualmente cuando no hay, de parte de la prensa o de la media, una información de quién va ganando, es un elector que estratégicamente no se siente respaldado. Y el tercer grupo de electores es el grupo de electores que vota anti-alien. El grupo que dice, no quisiera que llegara al poder fulano de tal. En el caso de Perú, fulana de tal. Fulana de tal. Que hemos visto en estos días manifestaciones contra la candidata Keiko Fujimori. Unas manifestaciones muy grandes, pero obviamente también ella tiene su apoyo. Por algo está en la segunda vuelta. Exacto. Y eso es lo que está pasando en Perú en este último tramo. Sobre todo en una segunda vuelta, Vladimir, se marca muchísimo ese voto anti-alien o el deseo del electorado de que no llegue fulano o fulana de tal al poder. ¿Cuánto pesa la economía hoy en la decisión de un voto? En el caso del Perú, la situación económica, ¿cómo está el Perú hoy? Bueno, es una economía estable. En los últimos 15 años hemos crecido de una manera sostenida, a un promedio del 6%. Inclusive este año estamos esperanzados en un crecimiento de cerca del 4%. Es decir, la situación económica no es, digamos, el motor de estos cambios o de estas posiciones electorales. Yo creo que el peruano sabe que cualquiera de los dos candidatos que llegue al poder va a ser candidatos que van a continuar con la política económica de hace 15 años. Lo que hay son estas diferencias sociales, estas diferencias de política social, más que en la cuestión económica. Lo que sí este proceso electoral nos ha dejado también a los peruanos es una necesidad de revisar estos planes sociales, esta llegada de los beneficios y de progreso económico a toda la población. Y creo que ese es un punto que cualquiera de los dos candidatos que lleguen al poder van a tener que tener muy en cuenta. Cualquiera de los dos candidatos que llegue, el ganador, yo creo que al día siguiente va a tener que enviar un mensaje claro de unidad. Esa unidad necesaria justamente para continuar con la línea de progreso y con la línea de bienestar que Perú ha avanzado. ¿Cuál es la clave o cuál fue la clave de la recuperación económica de Perú luego de tener una situación de inflación y deterioro económico tan severo durante tanto tiempo? La clave creo que está en la decisión misma de los peruanos. Los peruanos decidieron cambiar esa situación económica que bien lo menciona Vladimir, donde la inflación alcanzaba 2000%, 7000%, donde los precios eran diferentes de un día para otro, donde no podía haber planificación respecto a la economía. Los peruanos decidieron ajustarse en un periodo de un año con medidas muy drásticas para poder desarrollar nuevos emprendimientos. Y creo que ahí está el valor también de ese esfuerzo de los ciudadanos peruanos. ¿En cuánto tiempo cree usted que se pudo hacer ese milagro en Perú? Bueno, un año fue un año duro, en donde se estabilizó la macroeconomía teruana y luego, bueno, siguieron muchos años de esfuerzo para levantar un Perú que hoy día es un Perú emprendedor, un Perú que lucha por mejorar, un Perú que quiere alcanzar el 2021 siendo una potencia regional de mediano alcance. Un Perú que sus cifras nos benefician enormemente y que mantiene todavía esa deuda con el conjunto de la población para que los beneficios económicos puedan alcanzar a esa mayoría. Vamos a hacer una pausa y al retorno seguiremos conversando con el embajador del Perú en Venezuela, Mario López Chavarri. Antes de irnos a la pausa, un comentario breve. Me dicen, me escriben que en el Perú...